¿Qué es el mercado de valores mexicanos? El mercado ha subido entre 12 y 13%, lo cual para ese periodo me parece que es un dato interesante por lo menos, sobre todo si lo comparamos con los tradicionales tipos de inversión en valores de deuda, en renta fija como se le llama, que realmente no es tan fija pero bueno así se le ha venido diciendo y que prácticamente están en niveles mínimos, no quiero decir cero pero casi. Sin embargo el punto importante desde mi óptica en la cuestión de esta alza es que se ha dado justo en la última parte del trimestre, del primer trimestre de 2014, cuando parecía que todo empezaba a empeorar con claridad, vamos a llamarlo así. Ustedes saben seguramente que el producto interno, tema que discutimos en este espacio varias veces en las semanas recientes, creció en el primer trimestre únicamente 1.8%, lo cual hizo que el gobierno bajara su pronóstico de 3.9% a 2.7% para todo el año, que es una caída muy importante a nivel de pronóstico. Sin embargo el mercado ha subido y eso ocurre normalmente, solemos decir o la leyenda dice que las bolsas se anticipan a los hechos y puede que esto esté ocurriendo, para fines prácticos si hay evidencia empírica de este tipo de cuestiones. Probablemente sí está anticipando un mejor desempeño de la economía mexicana en los siguientes meses, eso no quiere decir que vamos a estar en la gloria, simplemente que el deterioro está siendo menor y eso ya de sí no es una cosa menor. Otro elemento que hay que tomar en cuenta para el futuro, diría yo, como una situación de anticipación es que el último mes del trimestre, marzo, creció la economía 3% de acuerdo al indicador global de actividad económica. Eso hizo que el trimestre fuera 1.8%, que aunque es muy malo, pero hubiera sido peor. Ese 3% se debe básicamente a un elemento que también es un elemento anticipador y que son las exportaciones automotrices a los Estados Unidos. Somos un gran exportador automotriz a nivel mundial. Crecieron las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 13% en ese trimestre, de acuerdo a los números de Banco de México. Entonces yo diría que esa conjunción entre la bolsa, lo que está diciendo el IGAE, que es un indicador mensual, más las exportaciones automotrices, pueden ser la base de algo un poco mejor para los siguientes meses. Ojalá y sí sea. Suerte.